Amigos, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy, hoy se va a poner bueno, porque viene todo el poder noventero a darle con todo a la bola y además traen disco nuevo, bueno, por lo menos canción nueva. Una canción que estamos esperando durante 75 años y por fin llegó. Magneto está con nosotros en la reta. Magneto, Magneto, Magneto. Canción de Magneto. Vuela, vuela. Eso, cántala, ¿cómo va? Vuela, vuela. Eso, 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 chico. Mejor juega a fútbol. Hugo, ¿cómo estás? Bien, a todos. Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, tocayo. Es que luego, tu identidad secreta, ya no sabemos qué al decirlo. Pues como la tuya, güey, como tú comprenderás. Pero como estás en Magneto, hoy eres Alex. Hoy soy Alex o Hugo, como quieras, esto es una diversión pura. Gracias por invitarnos otra vez. Sí, contentos, estamos aquí echando un poco de reta, un poco de desmadre, pero con canción nueva, como dices, para prender el fuego otra vez. Sin viejas. Sin viejas. Después de 25 años, grabamos esta canción. Sin viejas, yo pensé que... Y esta es la primera. Hicimos ya, tenemos cuatro canciones grabadas, pero nos faltan un par, un par más que vamos a grabar. Esta, prender el fuego otra vez, es la primera, y estamos a toda madre, muy contentos. Recuérdanos, ¿quién integra a Magneto y de qué juegan cada uno? Sí, yo les digo, tenemos de todo, tenemos a Alan, por este lado. ¿Qué es el dueño del equipo? Es el dueño del equipo, él es el director técnico. Alan, sí lo ubicamos. Sí, Alan es el director técnico. ¡Alan! ¡Venle a los baros! ¡Venle las botas que trajo! ¡Venle a los baros! Converse, Converse, Vienes muy preparado, Alan. Él es Alan Ancelotti. Alan Ancelotti, Alan Ancelotti nunca ha perdido en todos los juegos que hemos tenido, han sido dos. Uno fue con, luego te digo con quién, pero no ha perdido Alan Ancelotti. Alan, ¿dónde dejaste los brazos? Todos los de Magneto tienen que tener brazo potente. ¿Brazo potente? Ajá, es lo que dicen sus outfits. ¡Ay, cabrón! Se quedaron en la otra camiseta. Ahorita voy por ella. Elías, tenemos es nuestro lateral, corredores, carrilero, no se cansan. Perfecto. Se vuelve, si quieres, lo ponemos a correr aquí vueltas y de eso alarma y no se cansa. Ahí está elías. Tenga cuidado, tenga cuidado. No le va a dar el pinche balón, pero va a estar corriendo chinga de un lado a otro. Habla piloto experto. Luego, Tono, en medio campo o atrás o donde sea, es hachero. No, espérame, no la vas a reventar. no la vas a reventar. Él es especialista en levantar bien el... En levantar viejas. El lule de la cancha. Es el que reparte leña. Es el que le da el... Es el repartidor de leña. Sube y baja cueros. Sube y baja cueros. Mauri, es nuestro... Mauri, tenemos aquí nuestro punta... Este es el as bajo la manga. Ok. De repente, te saca una buena sorpresita. Esperemos que hoy sea el día. Parece un pedo. Parece que no hago ni madre, pero hago. Ok. Pero a mí que... Yo sí no hago ni madre. Chingada madre me explique por qué vienen con esos tenis tan profesionales ustedes. Ochoa, comunica. O sea, es mamón. Nos dijeron nosotros que era un jueguito así como de amigos, como relax. Amigos, es juego de... Sí, o sea, pero uno trae... Explícale lo de los zapatos, Ochoa. Los zapatos... Sí. Son... Sí. Esos son para matar cucarachas. Sí, por eso, cabrón. Pero es que a mí me dijeron para pantallar. Venían ustedes y nos dijo... Mira, tienen que parecer, aunque sea tienen que parecer. Que parezca. Sabes que me late, que son para pantallar y les vamos a dar en su madre. Oye, está Manu Legrete. Yo también, güey. Esos son. Ridículo. Creo que, creo que lo único bueno sigue siendo la playera. Eso sí. Sí, está estrenando. Mira, para que se compense. Kike Askerla, trae pinche de eso. Estamos presentes. Cuidado con Kike. Mira, viste cómo hizo. De Querétaro para el mundo. Eso. Ya estamos pensando para el fin de semana, ¿no? Cuidado con Kike, ¿Para dónde tiramos, Kike? Para allá. Ya. Y también está uno que era gordo, pero ya no es gordo, pero sí un poco. Este es Pérez, oficial. Este es Pérez. Ganamos un saludo a todas las niñas de allá. Ahí están cuatro ángulos. Hay dos ángulos abajo. Es un punto. Arriba, dos puntos. Este es el tiro al ángulo de la muerte. Vamos, Magneto. Eso. Nos van a pelar. ¿De qué número que alza es? Del ocho. A ver tú. ¡No, no, no! Alcansa como dentro. Voy, voy, voy. No mames, literalmente pisó. No mames, sí, sí, sí. Apunta. Rasito, rasito. Punto para los malmetros. ¡Qué milagro! 1-0, 1-0, 1-0. Mucho presión. Ahí está, güey. Ahí está. Con esas botas de minero haciendo puntos ya. Con esas botas mató a los perros, banda. Mira, mira cómo la pone. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ustedes quién es el más borracho tenemos aquí tenemos a tono pero para que tires este cabrón está muy cabrón bienvenido que traes pues que traes antes ya yo me acuerdo en esas épocas no verás yo sí veía que cascariaba mucho no hubo cascariaba y hubo estuvo en el estado de ecuador para más de panamá el empresario nos organizaba siempre un equipo de cinco y así echamos para la rodilla prepara apunta 2-0 y que sólo se debe poner arriba ah y la y y y y no es cuando juegas en contra pones juntos que 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 era como le ¡Rudo y Cursi! Duelo de titanes. Iban en la primaria juntos, dicen. Esos güeyes sí vieron cómo grabaron la de Apocalipto en vivo. ¡Mátele! Esos güeyes crearon al hijo de King Kong. ¡Bomb! 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 Prepara, apunta. ¡Mauri! ¡Bier! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bomb! 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 ¡Mauri! ¡Bomb! ¡Duelo de infidelidad! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso va! ¡Entró! ¡Entró! ¡Junto para Margetto! ¡Eso! ¡Eso, amigo! ¡Vamos a darle! ¡Cágala, cágala! Y lo mata. ¡Eeeeh! Eso sí, seguro. El hecho de que tenga nueva canción significa que ya se independizaron del 90 Sport Tour. No, los Magnetos siempre vamos a seguir en 90 Sport Tour. Nos encanta, la pasamos bien. Es familia, es familia. No, porque ya van a hacer otra canción y ya no es noventera, ya es 2024. Yo sé, es cierto, en eso tienes razón. A veces hacemos conciertos nosotros solos. Cada grupo del 90 tiene su proyecto o solista tiene su proyecto aparte. No es cierto. Y bueno, pues haremos cosas de Magnetos solo y haremos cosas de 90 Sport Tour. Ah, bueno. La canción nueva obviamente no va a estar en el 90. Ah, pues sí. Ni modo de cederle todo a Larry, güey. Si quieren escuchar la canción, tienen que ir a vernos a nosotros. ¡Eso! ¡Eso! Y con eso continuamos al tiro, al travesaño del Purgatorio. Entonces va el travesaño y también van los postes. Entonces, aunque le den a los postes o al travesaño, un punto. Cuidado, cuidado con Vin Diesel de Magneto. Te va a dar bien y bonito, ¿eh? Ahí va. ¿La subestimamos? ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo, papá! 5-3, sí. Ahí vamos a seguir. Venga, paletita. ¡Qué loco, ¿no? Ahora... ¡Venga! Se ve que en su momento estaba muy familiarizado con los travesaños. Venga, papi. Sí, sí. Bueno, pegó en el travesaño. Ahora sí. ¡Ea! ¡Duelo de cabellos! ¡Un cabellera contra cabellera! ¡Pero de los huevos! ¡Va! Pase al travesaño. ¡Venga! ¡Warever tu morro a Claudio Yarto! ¿Qué pasó, padrino? ¡Ja, ja, ja! ¡Está en el office, cabrón! ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó, ladrino? ¡Duelo de pesos pesado! ¡Pero de costa izquierdo! ¡Pero de costa izquierdo! Encontra a Don Pitudo. ¡Ay, chido! ¡Uy, cerca! ¡Chido! Alan es el MVP hasta ahorita, ¿eh? ¡Ay! Cuando quieran que les produzca algo a alguien chingón, ahí está Manu Negrete. Porque sí salgo talento musical. Futbolístico, no tanto. No. Pero se sabe vender, ¿no? ¿Viste, no? Se sabe, exacto. Como que saca moúsculo el wey. Ah, sí. Eso es como de Puerto Rico. Esa... Esos brazos torneados y cabrones, nada más es de tocar el bajo, wey. De puro... Y de moverlos, este... De puro piano y de puro faker. Los volúmenes. ¡Órale! Los audios. ¡Hugo! Dice... Madres. ¡Uy, cabrón! Vuela, vuela, wey. No, es que tú estás muy malo. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No te hace falta... ¿A quién le sale el falsete? Ahí ponen esa bala. No te hace falta... No te hace falta... No te hace falta... ¡Todavía le sale! No te hace falta... ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Cincuenta! 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 ¿Sabes por qué cuenta? Porque fue con la sorda, cabrón. Aseguro otro vuela, vuela. ¡El flautín! ¡El pastor! Venga, Manu. Venga, Manu. No te vayas a caer, wey. Por favor. Dani Alves, venga. ¡Ay! Estuvo muy cerca, Manuel. Te estás enfrentando al fan número uno de Belinda. Te estás enfrentando al fan número uno de Belinda. Muy globado. ¿Qué es lo más cabrón que ha hecho un fan por ustedes? ¿Qué es lo más cabrón que ha hecho un fan? Aparte de aflojarles el corazón. Es de mucho agradecimiento a nuestros fans porque siempre están como ejército político. Pero no hace, wey. Oye, pero no, wey. Con un detalle. Con un detalle. Con un detalle, una vez yo firmé una chichi. Ah, mira. Este fue detallón. Él se tatuó los labios de Belinda. Y Belinda me firmó la chichi. ¡Ay! Excelente. No, bueno. El escorpión, el escorpión firma pura chichi. Sí, sí. O también, bueno, otras cosas. Otras cosas. Rabios. Continuamos con la rayuela del purgatorio. No se hagan. Conocen la rayuela del purgatorio. Muy quedito. Eso. Bien, bien. Buen tiro de Alan. Muy bien, wey. La va a dejar muy bien, cabrón. ¿Se va? ¿Se va o no se va? No mames. Muy buena. No mames. La dejaste en la raya, wey. Oigan, traen algún tren o tren con la nueva rola. Al bailecito cómo va, cómo va. De nuevo, pa, pa, dos, pa, pa, uno, pa, uno, dos, dos. Está facilito. Mira. Uno, uno, dos, 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 uno, uno, dos, 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 dos. Bájale. ¡Hasta me sentí stripper! ¡Bien, pinche motele! ¡No mames, cabrón! ¡Te salió eliminado! Me emocionaste con la coreo, papito. Quédate en tu casa para luego. El mío como Maradona quedó en la línea, güey. ¡Saltó, güey! O la dejas mejor o elimina a tu compañero para que no se esté creciendo Alan. Sí, ya chinga. Porque nada se hace puntos él. ¡Ah, no! ¿Va a empujar al nuestro? No, ya no. ¡Pinche humo, güey! ¡No mames! O lo eliminas o quedas mejor, pinche Cris. ¡Vamos a darle! ¡Se abrió muchísimo! ¡Vamos! ¡Seis, seis! ¡Mucho para Magneto! ¡Así era! ¡Primero de las rondas! Son tres rondas, son tres rondas de esta. Te tenemos que preguntar esto, güey. Nos lo encargaron mucho. Y ahorita que vimos que estábamos haciendo el tren, tú tampoco bailaste, güey. ¿Por qué ya no bailas en los conciertos? Sí bailo, no, no seas cabrón. No, es que tengo que cantar un chingo, cabrón, también. Me toca cantar, güey. La neta es que hay unas, de repente hay unas rolas y unas coreografías que a veces, de nuestras hermanas, de nuestras hermanas las Jotas, que de repente, estoy simple. Estoy simple, es obsesión. Ah, no, no, no. ¡Ah, las jeans! ¡Las jeans, güey! De repente es obsesión, que no compré. ¡Bate! ¡Bate que bate, güey! ¡Bate que bate, güey! Entonces, de repente hay cosas, estoy simplemente enferma de amor. A veces choca un poco con mi, con la poca masculinidad que me queda, güey. Se ve que es como un rollo de expectativa realidad, güey. Alan siente que está así, destrozándole esa nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo veo! ¡Mi feeling está chingón, güey! ¡Yo me siento bien! ¡Me siento chingón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Canto chingón! Soy un discapacitado en otras cosas, güey. ¡Sí! ¡Pasó! ¡Lástima! 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 ¡Y sí sí es buena! ¡Ay, Dios! ¡Y sí sí es buena! ¡No! ¡Mira la madre, cabrón! ¡Le faltó más backspin, güey! ¡Y tú, Alan, ya agarraste novia en el Noventas Pop Tour! ¡No te perdones! ¡Qué madraso, güey! ¡El 10 de salas del Noventas Pop Tour! ¡No mames, pinche! ¡Siete divorcios! ¡No! ¡No! ¡Siete divorcios! ¡Noviazgos y matrimonios! ¡Eso se sabe! ¡Y divorcios ya! ¡Y divorcios ya! ¡Y divorcios, güey! ¡Y hubo siete divorcios! ¡¿Cómo dices eso, güey?! ¡Es la verdad! ¡Pero no, yo no! ¡No ha pasado! ¡Ni volvería a pasar! ¡Ni volvería a pasar! ¡Ni volvería a pasar! ¡Le mando un beso con todo el sabor de mí! ¿Tú ya? ¿Quién sigue? Yo estaba bien, bien emocionado, cabrón. No, yo no. No, yo entré... Yo entré enamorado, cabrón. Sí, pero... Yo sí cuido a mi vieja, güey. Oye, Elias gana por... Oye, Elias está... Exacto. Hay que darle un premio, güey. Elias casi se rompe la pierna dos veces. ¡Gira! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Sí, te mamaste! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Venga! ¡Eso, ñaño! ¡Venga! ¡Venga, pinche ñaño, cabrón! ¡Baja! ¡Y baja, hija de tu puta madre! ¡De Alan, güey! O sea, eso de en medio no es de nadie, ¿no? Sí, es de Pérez. ¡Pinche Pérez, cabrón! ¡Híjole, Cris, se te pasó, güey! ¡Me lleva la realidad! ¡Sí, se te pasó! ¡Oh! ¡Cingada esa pinche bola ahí, cabrón! ¡Huguito, cagala! ¡No va a llegar! ¡No, sí va a llegar, güey! ¡Sí, sí, güey! ¡Muy bien! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡Un pelín más! ¡Un pelín más! ¡Venga, güey! ¡Ya está empatado esto, güey! ¡Sí, eso está bien, güey! ¡Venga, Manuel! ¡No traes presión, güey! ¡No hay pedo! ¡Va bien, cabrón! ¡Dale duro! ¡Tres la de Dani Alves, güey! ¡No hay pedo! ¡Venga, venga! ¡Dale con todo! ¡Eso, con todo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ni bobo! ¡Ya le llamas o no? ¡Ah! ¡Sí, pero está... ¡Muy bien, Manuel! ¡Ya me chingó! ¡Muy bien, Manuel! ¡No! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡No, mis huevos! ¿Qué? ¡Se pasó! ¡Mis huevos! ¡Son de línea! que corran los chavos que corran los chavos pasa lo mismo en los 90 ya luego cantamos chingones punto para los antros 7 a 6, se desempata esto vamos con la tercera ronda de este la tercera ronda de este muchos huevos ese es buen Elías ya párate ya párate ya hija de stuffy nuts punto para Magneto vamos al gol olímpico de la muerte si entra sin votar dos puntos si entra votando un punto venga huevo venga 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 la cara de mi miembro cara de gane ah poste esta empatado esto vaya dato y dice el dato perturbador la mete no 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 ¡Sí le dijo que sí! Te están dando clasecitas. Vente para acá chiquitito, vente. ¡Hola! ¡Vale! ¡Qué bueno! Y dice Alan... Las autopedicas funcionan para eso. Pues ha funcionado hasta ahorita, güey. Su caballo negro, güey. Este no es de la línea, eh. 9 a 7 y Pérez no le gusta el fútbol. ¡También no hubo nadie que meter a la testa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así era! ¡Venga, ñaño! Despacito, güey. ¡Como te gusta! ¡Rapidito, len... to! ¡Es buena! ¡No! ¿Por qué se pelearon? ¡BOOOOOOL! ¡No! ¡No! ¡Bio! ¡Huevo, perro! 13-8 y ¡Juego del Magneto! ¡El Magneto! ¡El día sacando la casta! 13-9, vamos ganando. Este será el último ejercicio, pero se podría dar la vuelta súbitamente a esto. ¿Súbitamente? Súbitamente. No lo puedo creer. Porque son puntos al doble, en el tiro, al ángulo, del aro, giratorio, del purgatorio. ¡Juego! No te presiones. ¡Ah! ¡Yo lo bajaste, güey! Checa esto. Esto te lo dedico. ¡Boooo! ¡Juego! 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 Este puede estar más fácil entonces�ado. Dejá. Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo que volver a tirar, güey. No sabía que había pendulo, cabrón. Y lo había practicado... Claro. Estarítase entrenando á contaminante toda la semana. Toda la semana. 2, no, güey. Todos los últimos 6 meses. ¡Pela la v... ¡Juego! 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 ¡Juego, knotelet! ¡Juego! ¡Juego! Batería. Me enseñan porque tienen las piernas de oro. ¿Viste? Como estos fue. Es una maravilla. Como camina. Ensure, presenta. Pero que tal el mío, ve, tiene hasta trillizos. Deja, tú gemelos. Tiene trillizos el cabrón. Eches patas de caballo el hijo de la chingada, verlo. Préstale un poco a tono, güey. ¡Uy! ¡Técnica, técnica! Ahí está. Es una técnica re apurada, pero... Técnica cantinflesca, qué huele. Sí, sí, es que huele, ¿quién te pegó? ¡No mames, Elías tiene el triunfo! Luisito, venga. Hace rato metió dos puntos. Trae dominado la altura. Va a ser por altura sobre dos. Exacto. Elías dice... ¡Venga, venga! Luisito, Luisito. Nada, lo dejó vivir. ¡Llamamó! ¡Llamamoto! Ya, por aquí me los invitamos de fuera. ¡Llamamoto! ¡A huevo! Ahí sí nos ganan. ¡Pumas! ¡Señoras y señores, ganamos! ¡Magneto perdió! ¡Venga! Pero bien jugada, ¿verdad? ¿Por cuánto nos chimaron? ¿Por cuatro puntos nada más? ¿Se lo había metido dos? La diferencia fue al final, al Children. ¿Voy metiendo uno con las urnas, tal vez? Hugo, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos, güey. Gracias. Gracias. Está de poca madre, güey. Este es su casa y vayan a escuchar lo nuevo de Magneto. Prender el fuego otra vez. Gracias, carnal. Redes sociales, tus redes sociales. Redes sociales, Alan, guión, bajo y barra y con todo gusto ahí los atendemos. Y de Magneto, Magneto Oficial, se van a enterar de todo, el Magneto Oficial de todo y más. Van a empezar a prender el fuego. Arroba Tono Beltranena. Arroba Alia Cervantes Graham. Mauri Stern. Hugo de la Barrera. Vamos a prender el fuego otra vez con esta canción. Ya está en todas las plataformas, en todas, en la que quieran. Ahí está. Y aprénganse la pinche coreografía. Ya está, ya está. Oye. Cris, muchas gracias, tus redes sociales. Muchísimas gracias, Ochoa comunica en todas. Ahí me encuentran así. Síganme. Y ahora sí, se viene lo chido. Eso. ¿Quién te queda? Gracias, como siempre. Un placer, amigos de Magneto. ¿Es cierto que vas a ser el próximo Magneto? ¿Estás en casting? Estoy en casting. No, pero que me pongan playback, cabrón, porque ahorita tengo desafinado. Síganme en paletas, queda nueve, por favor, en todas las redes sociales. Pérez. Ese Pérez oficial en todas las redes sociales. Y yo presentando mi nuevo grupo musical, somos nosotros cuatro, nos llamamos Iman. Vamos a bailar con esto. ¿Listo? Híjole, chingada, qué desastre. Y dice, aterriza, aterriza. ¿Qué mamón? ¡Listo! Nos vamos. Dios y nates, el castigo del purgatorio. ¿No se quiten? Empiezo yo. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Se pone. Se la quito el hombre. Se la quito el hombre. Se la quito el hombre. Gracias por ver el video.